La Dirección Regional de Producción del Gobierno Regional de Lima capacitó a pescadores del norte y sur chico en torno a gestión de riesgo para afrontar un desastre. Es así que los especialistas de la Oficina Regional de Defensa Civil impartieron metodologías y herramientas que serán de gran utilidad para actuar oportunamente y protegerse frente a una adversidad. Efectivamente nosotros debemos estar preparados, lo hemos venido haciendo ya en los años anteriores, hace un año y medio aproximadamente se inició, porque los amigos tienen que estar preparados, nuestros amigos pescadores, qué hacer frente a un desastre, sobre todo aquellos que viven en las zonas bajas, cerca de la costa, que son los primeros que van a recibir el embate. ¿No? Coordinación muy rápida con su alcalde, su alcalde respectivo, porque es la autoría máxima que tiene que hacer una evaluación rápida de daños y poder solicitar la ayuda en caso de que sobrepase su capacidad, ¿no? Los conocimientos adquiridos deberán ser compartidos con sus colegas, pescadores y familiares, con el fin de elaborar propuestas conjuntas para prevenir y enfrentar situaciones de peligro en su localidad. Y gracias a ello nosotros podemos contar algún alimento rico y sano, como es el pescado, ¿no? Que diariamente algunos, todos debemos tener en nuestra mesa, ¿no? Así es. Y segundo, cuando haya un desastre, ellos tienen que saber por decir a qué zonas tienen que apersonarse. Por eso es importante que cuando se hacen los programas, los simulacros nocturnos, la responsabilidad total para poder participar.